La orquesta de la ciudad de Almería Pues es como un equipo de fútbol, necesita alguien que les dirija Porque si no, tú sueltas once al campo y ya sabes qué hacen Bueno, pues en una orquesta, evidentemente, hace falta un director Y en el caso de este concierto y de la orquesta Ciudad de Almería El director tiene nombre y apellido, que es Michael Thomas Michael Thomas, buenas tardes, señor Hola, Carlos, buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en Sevilla, con mucho calor Hombre, ya sabes, la lluvia en Sevilla es pura maravilla Eso dice Oye, escúchame, porque la gente conozca un poco a Michael Thomas Violinista, compositor y director de orquesta británico No voy a decir la fecha de nacimiento, me parece una ordinariez Pero en la actualidad ¿Cómo te da tiempo a dirigir la orquesta bética filarmónica de Sevilla? La orquesta bética de Cámara, la orquesta Ciudad de Almería La joven orquesta del sur de España, la orquesta joven del Bicentenario La orquesta joven de Almería, la joven orquesta barroca de Andalucía La, 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 la Pero, tío, ¿cuántas batutas tienes? Ya, no, es que el coche hace todo el trabajo. El coche me lleva de Almería a Sevilla. Madre mía, tío. Yo estaba leyendo la bibliografía y digo, y yo creía que yo hacía cosas. Oye, esto que estamos oyendo de fondo, ¿a ti te gusta, no? Ah, sí, de Greek. Sí, precioso, de Piedkin. Es una maravilla. La preciosidad. Es una maravilla. Este es uno de los temas que vais a verter sobre todos los personajes, personas humanas que quieran ir el 23 de agosto a la Plaza de la Constitución a las 10 de la noche, ¿no? Pedazo de temario que habéis preparado, ¿eh? Estoy flipándola. Hombre, es un concierto muy importante para la orquesta que con su público fiel allí en la Plaza Vieja de Almería se hace todos los años durante la feria. Y siempre mezclamos muchas de las nuestras, la clásica, con música moderna, de piano sonora, etcétera. Porque la orquesta, aparte de su directo, que no puedo decir lo mismo, es una orquesta muy joven. Es que son todos súper jóvenes y tenemos más jóvenes. Y hacemos eso, siempre música moderna. Hemos hecho giras con David Bisbal, por ejemplo. Y sí, se presenta todo tipo de territorio. Y además, el concierto no solamente va a ser un deleite para los oídos, sino que visualmente también va a haber proyección acompañando la música. A lo mejor hay alguna sorpresa. Yo me voy enterando, porque, bueno, habéis tenido dentro de lo que es la orquesta y la gente que organiza el tema, de que yo vaya a presentar el evento, lo cual me parece un error. Pero yo iré... Yo iré encantado, Michael. ¡Qué va! Es un acierto total para nosotros. A lo mejor no dirás lo mismo tú después. No, 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 no. Yo, yo, mira, estoy a la par de nervioso, emocionado y honrado. Te lo digo de corazón. O sea, te lo digo de corazón. Bueno, yo lo mismo. Esa es una mezcla buena. Honrado y nervioso. Correcto. A mí me parece que la música es algo tan sumamente vital que hay veces que no lo... No somos conscientes, ¿no? Es el idioma universal. Totalmente, totalmente. Hombre, es muy importante. Es muy importante porque nos puede sacar de mal humor, nos puede transportar a las nubes, que la música es de todo tipo, ¿eh? Sí, sí, sí. No deberíamos decir que la música clásica es la mejor de todo porque, hombre, para los clásicos es muy importante y todo el mundo debería escuchar la música clásica, pero yo, por ejemplo, escucho y toco música de todos los géneros. ¿Bachata? Bachata no. He ido a pillar, Michael. O sea, bachata a lo mejor. He ido a pillar, Michael. Bachata sinfónica, ¿eh? Bachata sinfónica. Todavía no, pero nunca se sabe. Dale tiempo, dale tiempo. Oye, una cosa. Esto sí que va en serio. Yo lo que quiero es darles las gracias por la parte que nos corresponde a la Fundación Mascoteros, que ya sabes que es una fundación que intenta ayudar a entidades de protección, a gente que no tiene recursos. Y, bueno, pues una parte de lo que se recaude con el concierto va a ir para la fundación, con lo cual, gracias. Y además, decirselo a alguien como tú, que comparte vida con Mía, que es un labrador, cruce con Sarpey de unos dos años y con Joby, que es un bodeguero con mil cosas, que tiene 15 años, tú eres un mascotero de pro, tío. Sí, hombre, ojalá no. Es que mis niños siempre querían perros y un día llevo a casa con Joby y mi mujer casi me mata, pero ahora está enamorada de los dos. Ahora te mataría a él si le pasa algo a Joby, ¿no? Sí, te mataría a ti. Exacto. Me parece fantástico. Y luego, pues yo lo que creo es que, lo que me tendrás que explicar cuando nos veamos en directo, es como lo habéis hecho para ponerle un rollo sinfónico a una canción de un patán como yo, tío. Es una canción fabulosa y va con la noche, ¿no? de este gran concierto épico y nosotros encantados y, no sé, tu presencia allí va a ser realmente lo más importante de la noche para nosotros, para mí. No bebas más, Michael, te has sentado mal el aperitivo, de verdad, estás diciendo cosas que no son adecuadas. Yo lo que sí que te digo es que tengo, tengo una, no mariposas, o sea, tengo rinocerontes corriéndome por el estómago, o sea, porque generalmente a este concierto van mil y pico personas, tío. Yo hablo delante de mucha gente, pero no soy consciente. Pero otra cosa es cantar, tío, o sea, de verdad, ya me puedes ayudar, ¿eh? No, pero yo te he escuchado y cantas muy bien, cantas muy bien. Claro, Bisbal está absolutamente acongojado de que yo vaya a cantar a Almería. Me ha dicho, Carlos, por Dios, hazlo mal, que me va a dejar mal delante de mi familia, de mis paisanos, tal. Que es un honor, de verdad, Michael. Y a mí la música forma parte de mi vida, yo lo intento. Tú, he visto tus obras, compones, bueno, lo del violín es insultante, tío, perdóname, me parece una pasada. ¿Qué tipo de música es la que a tú ahora mismo recomendarías en un programa de radio de animales? Tú piensa así un momentito. Dices, un programa como este, así enloquecido, enfervorecido, ¿cuál tema te gustaría escuchar en un programa de animales como este? Hombre, que tenga algo que ver con los animales. En Almería mismo hemos hecho el Carnaval de los Animales, que es una joya de la música clásica, de Saint-Saint. Y allí se puede escuchar su descripción de todo tipo de animales, desde los leones hasta las tortugas. Y es una delicia. Es una maravilla. Michael, es que hemos perdido la capacidad de descubrir en la música clásica qué representan. Si escucháramos Carnaval de los Animales, mucha gente no entendería ni que hay una tortuga ahí, ni un conejo, ni un nada. Sí, es verdad. Aunque en algunas grabaciones hay narrador o narradora, y entonces tiene un tipo de poema antes de cada instrumento y describe lo que se va a escuchar. Qué belleza. En algunas grabaciones, no en todas. Qué bueno. Y luego contaremos también con la presencia, ya lo diremos allí, que sea sorpresa, pues con algún compañero músico de Enjundia, que irá también a aportar su granito de arena para este concierto épico y benéfico. Que no nos olvidemos que tiene una parte benéfica, y que para mí será un placer, aunque tenga constreñido la parte posterior de mi organismo, para salir ahí adelante. La parte de presentaros será un honor, pero ya al final, no sé, si veis que al final no aparezco, buscarme por la carretera de Almería hacia Madrid, iré corriendo, iré corriendo. Bueno, estás entre amigos allí, no te preocupes. Escucha, para mí, y eso sí te lo digo, Michael, para mí Almería es mi casa. O sea, es mi casa. Cuidármelo bien, ¿eh, Michael? Y mira. Traérmelo de vuelta, ¿eh? Sí, sí, lo quieren ir. Hay tapas gratis en todos los bares de Almería, ¿eh? Hombre. Con la bebida. Es muy importante. Entonces sí que voy feliz y contento. Y además creo que antes del concierto hay una degustación de jamoncito de ese de que se te deshace en la boca. Exacto, exacto. ¿Qué más queremos? Michael Thomas, gracias, gracias, gracias. De corazón te lo digo, de verdad. Igualmente, Carlos. Y nos vemos pronto. Nos vemos muy prontito. Más pronto de lo que algunos desearía. En este caso yo. Abrazo fuerte, señor. Un abrazo. Adiós, bonito. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues ya lo sabéis. 23 de agosto, 10 de la noche, Plaza de la Constitución, Almería, concierto épico, solidario, dirigido por Michael Thomas. Como dice Isabel, con la orquesta fila de Almería. La música amanza la fiera. Amanza la fiera. Amanza la fiera. Que eso es que las cubre de manzana. Que allí está cerca al manza. Al manza. Al manza de torno. Al manza de almerías. Y esto que estáis escuchando son 99 balones rojos. Que lo canta una señora que se llama Nena. Que yo creo que ya ha crecido desde que empezó esto. Nena ya no eres nena, eh. Cámbiate. Tampoco. Ah, perdóname. Sí, perdóname, que se me ha olvidado una cosa. Almeriaculturaentradas.es. Para todos aquellos que queráis cubrir las plazas. De verdad, eso sí. Os pido no llevéis hortalizas ni ningún tipo de producto lanzable. Gracias. Redbaloons. Nena. No es la da Conte.